Alguien de tu sepulcro Carriero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus hienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca Donde te traicionaron Tu sangre está brillando Como un rayo de sol Y tu nombre en la historia Cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo Que te tributa honor Adiós celosa madre Adiós Cuautla Morelos La que guarde en sus senos Al hijo del amor Adiós don Emiliano Mi general Zapata En nombre de la patria Recibe blanca flor Ay, 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 ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad Jefe de nuevo el arreglo Tan pronto se le olvidó Que ando bimos de panteros Hace tiempos de Dillon Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volvió y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Ay, arroz Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón Y se apuntó al corazón También pegando sentido Pero la vida Se ha matado Un gran amigo Ya, ja, ja Sigue Salud, salud Salud, salud Salud por atrás Por ahí metemos una canción Que traemos En nuestro mar Este material también Que se llama Mi dada la quiero A ver si sale Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Tiene más vidas Que un gato A traición Lo balasearon Con cinco tiros De escuadra En el suelo En el suelo Lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Y no lo mataron Cuando un niño Sufrió mucho A su mamá Le decía Nomás Que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió La vida Israel Israel su hermano dice Por ti donde quiera Me muero Mi deber es Protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás Que le brinque al ruedo Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos Lo respetan Las muchachas Lo han amado Diecinueve años Son pocos Pa' lo que Chava Conoce Tiene amistades Pesadas Con estrellas Se da roce Es un hombre hecho Y derecho El miedo Lo desconoce Ya les presenté A mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo Conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres Que nacen En tierra De Culiacán La cosa que me incomoda El gusto de ver bailar Una hora y otra hora Las que puedo arrebatar La cosa que me incomoda También les he de aplaudir Que dentro de mi presencia Que dentro de mi existencia No lo puedo resistir Baile del diablo Baile del diablo Me parece ver bailar A mi adorada Embrazo de otro querer Yo no hago más que llorar Porque mi amor Yo te di Así destruyes todo Y quita mi ilusión Sin darte cuenta Tu desengrado Amor No podré Resistir Mirándote bailar Con otro así Baile del diablo Me parece ver bailar A mi adorada A mi adorada Embrazo de otro querer Yo no hago más que llorar Yo no hago más que llorar Porque mi amor Yo te di Así destruyes todo Y quita mi ilusión Sin darte cuenta Tu desengrado Amor No podré Resistir Mirándote bailar Con otro así Contra No podré Cuántos jilgueros y censón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo no fue Que no lo he dado A su sepulcro su oración fue a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba No estoy presente general Música Música Canten jilgueros Canten jilgueros y censón te sin parar Y que sus trinos se oyen en la serranía Música Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Música Música Lloran conmigo por aquel Francisco Villar Música Adiós, adiós Música Mis avecillas Música Yo también quiero recordarle a mi nación Música Y ahí en Parral Música Descansa Villa Música En el regazo del lugar que él tanto amó Música 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 Voy a alegrarme al estilo Sinaloa Con la tambora se alegra el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que vive del placer Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toquen perder en la partida De todos modos no dejo de querer Y pa' qué quiero el dinero Mi cano Si soy peón de minero Ya le doy mi compa a la urnesa Ella mi gran amigo esto arriba Y ya le doy mi compa a la urnesa Y ya le doy mi compa a la urnesa En Escuinapa jugué con dos amores En el rosario la vida disfruté En Mazatán aumentaron mis pasiones En Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchi Pero en Pasatán la suerte Pero en Pasatán la suerte me cambió Y aunque en los Mochis no tuve ni un cariño Todo por lo guapo amores me brindó Soy el arranque que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Fui soldado de Francisco Villar De aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla No envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas Recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas Recordando a Villa Allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados Que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado Por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado Que siempre ha luchado Al pie del cañón Mi caballo que tanto montaba En Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba Una bala que a mí me tocaba En su pecho se le atravesó Y al morir de dolor Y al morir de dolor relincheaba Por la patria su vida entregó Ay, ay, ay Y al morir de dolor relincheaba Como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevo grabado En su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados Defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado Hasta el fin de la revolución Ay, ay, ay Siempre anduve como un fiel soldado De aquellos dorados Que yo fui mayor ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A que almaré el dolor Que deja en tu partida Y como sufre el indio Verdad Dios Que me haces falta Que me haces falta Tú como la leche al niño Porque a decir verdad Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmaré el dolor Que dejas tu partida Hablar de Francisco Villa Se enorgullece mi pecho Hizo mucho por los pobres Quiso mucho a su nación Y de la revolución Siempre fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo Y al paredo lo mandó Dos descargas le tiraron Y ninguna le pegó Allá viene un telegrama Y ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado Por don Francisco y Madero Respeten la vida Villa aquí en México Yo lo espero Que ese tren venga escoltado Con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva Cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión Fue por cuestión de una yegua Que Villa tanto estimaba Como aquellas siete leguas Cantando me voy Y cantando doy muy pocos por menores A Villa después de muertos Le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes Tienen sus grandes errores Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo Jesús Alfredo su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey y Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme Que porta de federal Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El chompir hace su apodo Por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabozado El cabozado se deshombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasando Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo Saucera Y pega un paso Hacia el frente Mucho cuidado Traidores Porque sale de repente Ese capricho Va a ser tu ruina Le dice Adrián A su hermano No te apasiones No te apasiones Sé que eso te está pasando Esta no sirva Trae a una rubia Que era una piedra preciosa De cuerpo en vuelto Y mirada al tibán Y la quería ser su esposa A su hermano La conocían Y le vivía reprochando Las hembras bellas Suelen ser falsas Te lo presenté Mitano Pero es tranquilo Le contestaban Justificando a su amada La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Que me ama Adrián Y ahí le va Con parramón Ya pa' todo Fuera Adrián quería Mucho a Mitano Y lo miró Con tristeza Quiso decirle Quiso decirle Lo que él sabía Y no más Morió la cabeza Lo dejó el tiempo Que el buen amigo No había pasado Ni el año El que Mitano Debía dos muertes A causa del desengaño Ahora está preso Y desde Guasaben Da la razón A su hermano Mató a la ingrata Que tanto amaban Y al que le estaba ganando Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la Valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Se estremecieron los pinos Y no crean Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba La sierra de motorito Padiraguato Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarco hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Aiguamos y Sinaloa Te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Música Esto era año con año Música Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Música Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo del sol Música Digo a Musil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Música 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 Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes los males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Fierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarles la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Que el grande se haya venido Música Pero bien Recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Música Tierra se hallaba tranquilo Tiene a limpiar la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras Música Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar En sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que piedra nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Y la que la gente se arrancara Música Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Música Un noble jinete Le quitó la rienda Le quitó la silla Y se fue a poro pelo Música Cruzó como rayo Tierra Nayarita Entre cerros verdes Y lo azul del cielo A paso más lento Llego hasta Cuinapa Y por Cuyacán Ya se andaba quedando Cuenta que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Música Y ahí va el saludo Música Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el Valle del Siad Y le dio su ternura Música Dicen que coqueaban De la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Música Llegó este hermosillo Siguió Pacaborca Y por Mexicali Sintió que moría Música Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz del día Con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver Ensenada Música Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara Música Música Vieron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba siete leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo retinto De alzada De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el as de oro Música Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Ya traen marcada la raya Música Decían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Música Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza Su cabeza Tenía precio Quiense mil Pesos Valía Música Su madrecita Llorando Lloraba Y se lo decía Música Si me dieran Lebría mejor Quiense mil Besos daría Besos daría Ya Ja Ja Que llegando Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Música Ya no llores mamacita No me estés atormentando Música Que de cien Vidas Que de cien Que debo Con una La estoy pagando Música Y Juan Marte Era guerrido Y temido Del gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera Veneno Música Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Música Me van a Quitar la Vida Sea por El Amor de Dios Música Ya con esta Me despido Pero Les dejo Una encarta Música Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Música 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 Pasan los años Sus recuerdos Estas en la historia De Pancho Villa Que a su México Dejó En su memoria Con orgullo Lo decía Acepto el reto Que la vida Me marcó Música Fue Pancho Villa Decidido Y muy valiente Y su grandeza Lo llevó a ser general Estuvo preso Estuvo preso Por delitos cometidos Allí en su celda Comenzaba A deletrear Música Descansa general Reposa Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amo Música 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 Autoridad Tod es el nombre que mereces Por ser valiente Y que solo es el nombre que mereces Que solo se formó Vengo con gusto Vengo con gusto La deshonra De su hermana Allí en sus tropas Treinta mil Hombres mandó Música Fue Pancho Villa Decidido Y muy valiente Y su grandeza Lo llevó a ser general Estuvo preso Por delitos cometidos Y allí en su celda Comenzaba A deletrear Música Si ya no late Aquel pecho Que gritaba Porque rendido Un cobarde Lo mató Y que ganaron Con mocharle La cabeza Si su grandeza Era de lo Se la llevó Música Música Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Música Busca tu vida Y no vuelvas Más a mí Música Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Música Porque el amor que muere No vuelve más Música Música Encendimos La roja flama De la pasión Música Pero nunca será Ya tollo Mi corazón Música Nunca te acuerdes de mí Déjame ya en paz Música Porque el amor que muere No vuelve más Música 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 Nunca te acuerdes de mí Música 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 Ahí vamos Esto para que le siga bailando Para que no se entuma con tanto romántico Sale Salud por la gente que está por ahí atrás Puesto a escondidona Saludos Gracias, gracias por ahí Le mandamos un saludo a la gente cananea Que nos acompaña Para toda la gente hermosillo Que anda por ahí también Saludos para la gente del sur Le mandamos algo por ahí ¡Ea! Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido Y el cordón del churumbe ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Hale, compadre, fierro! ¡Eche, levanta, Morales! El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr De Nibido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestido Buenas sillas, buen caballo Lo que quiera ser mi hijo Y la caballo O las seis caras del pavido Navido El cordón del churumbe ¡Ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! Y no tienen que gastar el chile en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las aicadas del pavido návido El cordón de Churumbe ¡Sigue! Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las aicadas del pavido návido El cordón de Churumbe ¡Sí! ¡A él le compare! ¡Sí! ¡El compagüero! ¡Salud! El que anda enamorado El que anda enamorado Y no tiene que gastar El chile en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las aicadas del pavido návido El cordón de Churumbe Ya me voy para Guasave A ver a las Guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco con las greñas Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está tu esposa návido? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las aicadas del pavido návido El cordón de Churumbe Bárbaro, saludcita pues Mándale No se oye, no se oye La pecosita compadre Te echamos Mándale los papelitos Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.